Buenos días para todos, me permito presentarme, mi nombre es Patricia Bermar, soy la persona asignada como enlace de servicio por Grupo Soluciones Horizonte para la ejecución del proyecto de vacunación deptosa. A continuación les voy a contar los deberes y derechos que tenemos cuando somos trabajadores en misión, requisitos a cumplir para el reporte de una incapacidad y generalidades de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Damos inicio a nuestra capacitación. ¿Qué hace GSH? Más de 19 años acompañando el corazón de las empresas, creando conexiones amigables que permitan con eficiencia apalanquear sus metas. Recordemos que Grupo Soluciones Horizonte es la unificación de seis servicios. En esta oportunidad estamos en servicios temporales, suministro de personal. Bienvenidos a Soluciones Laborales Horizonte. Somos su empleador o patrono y estamos para ayudarle a brindar una pronta y efectiva solución a todas las peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones que puedan surgir en relación contractual. Trabajaremos arduamente para que solo sean felicitaciones. Recuerden, el autocuidado es fundamental. Un descuido puede ser fatal. Proceso de contratación. Para un proceso de contratación exitoso es importante contar con los siguientes documentos. Dos fotocopias ampliadas al 150 de la cédula legible. Hoja de vida totalmente eligenciada. Examen médico ocupacional de ingreso. Contrato de trabajo por oro o labor. Recuerde, respetar las señales de tránsito evita accidentes. ¿A qué tengo derecho? La relación laboral me otorga estos derechos. Vincularse a una EPS. Usted será afiliado a la EPS según la validación que SLH realice el día de la contratación con ADRES. Tenga en cuenta que la EPS solo atiende urgencias vitales los primeros 30 días y únicamente enfermedades comunes, no accidentes de trabajo. Es decir, si necesita una cita médica con la EPS, esta noche la dará, sino pasado 30 días a su vínculo laboral. Fondo de pensión o AFP. Todos los trabajadores están afiliados a un fondo de pensión, el cual no podrá cambiar si deberá ser el que se afilió por primera vez. Este fondo sirve para la pensión por invalidez o muerte, previo cumplimiento de las semanas mínimas cotizadas. ARL. Todos los trabajadores están afiliados a la ARL SURA, la cual atenderá todos los servicios por accidentes de trabajo, que se presenten durante la ejecución de labor. Lo único que requiere es su cédula de identidad para acceder a los servicios. Más adelante veremos la definición de un accidente de trabajo. Recuerden, sé precavido, usted puede hacer su labor bien, pero otros no. Caja de compensación familiar. Todos los trabajadores están afiliados a una caja de compensación dependiendo del departamento en donde estén ubicados. Además, tienen derecho de vincular a su núcleo familiar cumpliendo pleno los requisitos de cada caja. En caso de que deseen hacerlo, deben ponerse en contacto con el coordinador de proyecto de SLH. Contarán con un seguro de vida que cubre incapacidad permanente o hasta la muerte por un monto de 10 millones. Este no tiene ningún costo para el trabajador. Vinculación a través de un contrato individual de trabajo por obra o labor. Labor específica a contratar ciclo de aptosa. Pago oportuno de salarios quincenales según programa de pagos y previo cumplimiento de legalización de dineros por concepto de biológico. Recibir las prestaciones sociales que tiene derecho, cesantías, intereses, prima y vacaciones previo a la entrega de pasealbo por parte del proyecto, el cual se expide una vez usted haya entregado los elementos de trabajo, el carnet, viáticos, caja menor, así como informe de actividades, según cada caso. Recuerde, utilice los elementos de protección que protegen su salud. Así como tengo derechos, también tengo deberes. ¿Qué son? Efecto a la labor asignada para el cabo del cumplimiento de la campaña de vacunación de aptosa y broselosis bovina. 1. Acatar y seguir los procedimientos de especificaciones designadas para sus actividades y labores. 2. No pensar de forma directa o indirecta su fuerza de trabajo a otras empresas temporales o personas naturales o jurídicas. 3. Llevar a cabo un adecuado manejo y conservación del biológico. 4. Seguir las instrucciones y recomendaciones que le fueron indicadas para acabar cumplimiento de sus funciones. 5. Cumplir el cronograma y programación establecido para el ciclo. 5. Recuerde, si ha consumido bebidas alcohólicas, puede ocasionar un accidente y perder su licencia. 6. O peor, su vida. 7. Según el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo, literal 8, allí indica 7. Consuma de diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. 8. Esto nos indica que debemos reportar en el caso de un accidente de trabajo máximo en las 48 horas siguientes al suceso. 9. Esta notificación se debe realizar al comité o a la temporal SLH. 10. No olviden, es causal determinación con justa causa el no cumplimiento de cualquiera de los deberes mencionados anteriormente. 10. Paz y salvo. Documento indispensable que otorga el proyecto cuando usted ha culminado a cabalidad con las actividades asignadas, elementos de trabajo si le fueron entregados, legalización de recursos si da lugar y entrega de carnet. 11. La asignación salarial. 11. Aquí tenemos la tabla. En este caso estamos viendo la asignación para digitador. El primer devengo corresponde a salarios. Esto está basado sobre un día. Es un día de salario, un día de transporte de ley. El segundo concepto está deducido por conceptos de ley, que es salud 4%, pensión 4% y tenemos nuestro su total. Luego tenemos nuevamente devengados, pero en este caso para prestaciones, que son cesantías, intereses, prima y vacaciones. Y tenemos nuestro su total. Al final encontramos ya el total definido entre devengados y deducidos. Para conocer el valor final a devengar se multiplica por el número de días de contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de días laborados lo multiplicamos por el total que nos da en esta oportunidad, que es de 37.041. El mismo ejemplo se maneja para el cargo de programador. En esta oportunidad, en la parte del auxilio de ley, tiene otro devengo no constitucional. El valor del total del día nos da de 45.438 pesos. Hacemos el mismo proceso. Para conocer el valor final a devengar se multiplica por el número de días del contrato. Y el mismo ejercicio vamos a realizar para el vacunador. En caso de una incapacidad, ¿qué debemos realizar? Entonces, presentar incapacidad original e historia clínica. Recuerden que la incapacidad debe contar con nombre, apellidos, número de identidad, fecha de inicio, fecha final y diagnóstico. Confirma y sello del médico. Esta no puede tener enmendaduras ni tachones. Si la incapacidad es por accidente de tránsito o SOAT, debe ir igualmente a la incapacidad original y copia la historia clínica. Pero adicional, esta debe ir con croquis o inspección de policía de tránsito, copia el documento del vehículo, copia el SOAT y copia la licencia de conducir. De igual manera, no puede tener tachones ni enmendaduras. Si es por accidente de trabajo, la incapacidad debe ir también original, copia la historia clínica. Recordemos que siempre debe contar con nombre y apellido del trabajador, número de identidad, fecha de inicio, fecha final, diagnóstico, firma y sello. De igual manera, para ninguno de los casos de la incapacidad debe de tener enmendaduras ni tachones. Seguridad y salud en el trabajo Las muertes ocasionadas por la distracción o por exceso de confianza en la labor de vacunación y programación son una lista interminable. Queremos que usted regrese a casa sano y salvo. Por esto es que es muy importante no olvide en ningún momento las siguientes obligaciones y recomendaciones. El autocuidado es compromiso de todos. Recuerde, queremos contar con usted en el futuro. Definiciones para seguridad y salud en el trabajo Es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Accidente de trabajo Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Enfermedad laboral Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinada por el gobierno nacional. Acto inseguro Acto inseguro Se refiere a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o un incidente que con consecuencia para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. Condición insegura Condición insegura Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas que bajo determinadas condiciones pueden generar un incidente. Condición insegura Entidad Entidad que tiene como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra el ATEL que pueda ocurrir en el trabajo que desarrolla. EPS Entidad promotora de salud Deberes de la empresa De realizar exámenes médicos ocupacionales Afiliar a los coladores a la EPS, AFP y ADL Capacitar a los trabajadores en prevención de accidentes de trabajo Disponer de medios de prevención y detención y control de riesgos en el puesto de trabajo Deberes del trabajador Procurar el cuidado integral de su salud Suministrar información completa sobre su estado de salud Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo No presentarse al hablar bajo efectos de alcohol y sustancias psicoactivas Hacer uso de manera obligatoria de los EPS Reporte de manera inmediata los incidentes y accidentes laborales al jefe inmediato o líder Portar documento de identidad Política de seguridad y salud en el trabajo CLH cuenta con una política la cual vamos a poder tener a mano en nuestro contrato Allí podemos resaltar esta política Que es la que rige todo el tema de seguridad y salud en el trabajo Peligros Entonces cuando estamos en nuestra actividad nos exponemos a los siguientes peligros Peligro biológico Virus, hongos, bacterias, bordeaduras, picaduras, fluidos, discrementos Peligro mecánico Postura incómoda, movimientos bruscos y sobreesfuerzo Peligro locativo Así mismo es importante El tipo de calzado debe tener suela antidelizante Pero no debemos ni correr Siempre mirar por donde camina Al desplazarse de un lugar a otro caminando no hacer uso del celular Y la exposición a terrenos irregulares Peligro mecánico Cortadas, golpes con herramientas manuales, atrapamiento con objetos u otras herramientas Peligros naturales Sismos, terremoto, inundaciones Peligro público Atracos o robos con armas Desaparición forzada Violencia generada por grupos armados al margen de la ley Riesgo biológico ¿Cómo podemos prevenirlo? El uso obligatorio de los alimentos de protección personal Disponer adecuadamente de los residuos antes, durante y después de la labor No utilizar, no introducir alimentos dentro de la nevera No reutilice materiales contaminados Realizar limpieza de las herramientas utilizadas Y si es posible lavar las manos con agua y jabón Manipulación de herramientas No guardar en las prendas de vestir elementos cortopulsantes Mantener limpias y en buen estado los elementos de trabajo Al utilizar elementos cortopulsantes Realizar los movimientos hacia afuera No hacia el cuerpo para evitar cortes o heridas Uso de los guardas de seguridad para el manejo de los elementos cortopulsantes ¿Cómo reportar un accidente de trabajo? En cuatro pasos Primero, el reporte del accidente de trabajo de manera inmediata al líder y al área de seguridad y salud en el trabajo de CLH Después de ocurrido el evento Segundo, comuníquese con la línea de aire y lesura Asista al centro médico asignado y posterior realice el reporte de la incapacidad al líder y su estado de salud Cuatro Si tiene dudas o inquietudes puede comunicarse a la línea 317-236-7434 O al fijo 212-0777 en las extensiones 138, 144, 154 o 162 en la ciudad de Bogotá Accidente por golpe Ten en cuenta lo siguiente para evitar un accidente por golpe Revise las condiciones del lugar donde se realizará la tarea Tome las medidas necesarias de distanciamiento para reaccionar No utilice anillos ni accesorios Solicite al dueño del predio la adecuada inmovilización del animal Si se cuenta con la infraestructura para la vacunación del animal No introduzca los brazos en medio de la vareta Debe realizar actividad por encima para evitar atrapamiento del brazo entre el animal y la misma Desgovial Peligro de tránsito Es todo accidente en vehículo propio o alquilado, moto, carro o bus En el desplazamiento de su punto de trabajo para otro al realizar su labor Recordemos que los accidentes de tránsito se miden El 85% en fallas humanas, el 14% en fallas materiales y el 1% por temas naturales Seguridad y salud en el trabajo Política de no alcohol, drogas y tabaco Igual que nuestra política de seguridad y salud en el trabajo En nuestro contrato encontraremos desglosado nuestra política Allí nos informan las previsiones que tenemos de presentarnos bajo estas sustancias al laboral Recordemos que cuando estamos bajo estos efectos Nuestro cerebro no tiene la misma capacidad de reaccionar Y esto nos hace propensos a un accidente Triángulo de ancientología Tenemos máquina, ambiente y hombre El ambiente son las condiciones meteorológicas o caminos inestables Y el hombre es la aceleridad, la angustia y el estrés Los aspectos de ambiente y máquina nos es un poco difícil controlarlos Pero los que nos generamos automáticamente por aceleridad, angustia y estrés Están bajo nuestra autonomía Entonces siempre tener la calma al hacer una actividad En el momento de un accidente de tránsito hay que tener en cuenta los tres factores Entonces tenemos tres, humano, mecánico y ambiental Entonces el humano Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, adelantar en lugares prohibidos Conducir a exceso de velocidad puede provocar un accidente mecánico Que el vehículo tenga alguna avería que no nos permita responder de inmediato O adecuadamente Ambiental, la lluvia, la nubla, una deficiente iluminación El estado de las carreteras, señalizaciones incorrectas Puedes influir para un accidente Aquí les estamos dando las recomendaciones de los elementos de protección Que debemos usar cuando somos conductores o acompañantes de moto Recordemos que el casco nos evita lesión en el cráneo Chaqueta nos evita lesión en torso, codo, hombro Guantes en muñeca y dedos Pantalón en rodillas En el caso de la piel, cuando nos caemos en moto Generamos fricción contra el suelo Lo que nos puede causar quemaduras de segundo a tercer grado Las botas fracturas de pies o dedos Transformamos el mundo desde el corazón de la organización Gracias por confiar en nosotros Haremos lo posible porque esta experiencia sea lo más grata A continuación les vamos a dejar nuestros canales de atención externos o adicionales Tenemos nuestro whatsapp que son 24 horas los 7 días de la semana También tenemos una línea por correo que es pqr.gsh.com.com Y nuestro call center que se pueden comunicar al 212-0777 ext. 400 o 402 A continuación vamos a ver nuestro video de seguridad y salud del trabajo por parte de nuestra ARL Sura Soluciones laborales Horizonte Don Juan Vicente, un colombiano de los que madrugan a trabajar Con pasión y dedicación se levantó motivado a cumplir con su jornada de trabajo En la campaña de erradicación de la fiebre aftosa y brucelosis en bovinos Apresurado se tomó su último sorbito de café Se despidió de su hijo con un beso y un hasta luego Ese día, mientras se movilizaba en su motocicleta de la vereda La Tigresa Donde se encontraba vacunando, al municipio de Puerto Lleras Colisionó de frente con otra motocicleta Don Juan Vicente intentaba adelantar un tractor Pero no tuvo la suficiente destreza y precaución Para evadir la moto que venía por el carril contrario Y se presentó un tremendo choque Ese día, sin previo aviso, Don Juan Vicente falleció ¿Crees que esto a ti no te podría pasar? ¿Estás seguro? Tu familia no quiere darte el último adiós ¿Y tú? ARL Sura Con tu ayuda, la cifra de accidentes laborales se puede reducir a cero Cero muertes y cero accidentes laborales En ARL Sura, gestionamos de forma integral los riesgos Para hacer de la prevención una cultura del cuidado y una filosofía de vida ¿Te preguntarás qué es un accidente laboral? Un accidente laboral es todo suceso repentino que venga con ocasión o con causa al trabajo que está desarrollando la persona Que le produzca una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte ¿Y un accidente laboral es lo mismo que una enfermedad general o común? Una enfermedad común o enfermedad general no es lo mismo que un accidente laboral Una enfermedad común es aquella que se puede generar por una gripa, un dolor de cabeza y que la atiende la EPS ¿Qué hacer en caso de accidente laboral? En caso de accidente de trabajo, debes reportarle a la secretaria del proyecto Soluciones Laborales Horizonte lo reportará ante la ARL Sura y tendrá su respectivo acompañamiento telefónico Si el accidente se presenta los fines de semana, fuera del horario de oficina o no te puedes comunicar con la secretaria del proyecto Deberás comunicarte a la línea Sura 018-051-1414, línea gratuita Y reportarlo posteriormente a la secretaria del proyecto ¿Qué es la ARL? La ARL es la Administradora de Riesgos Laborales que se encarga de prevenir, proteger y atender Todo lo relacionado a los accidentes laborales que sobrevengan del trabajo Prevención de accidentes laborales, riesgos en el trabajo, riesgos de tránsito Al desplazarte de una finca a otra o entre veredas, cuando te diriges a vacunar o programar, estás expuesto a un accidente de tránsito El primer paso de seguridad en la vía es contar con SOAD vigente, licencia de tránsito actualizada y revisión técnico-mecánica Aplica las siguientes recomendaciones de un trabajador que esquiva todos los riesgos de tránsito Yo inspecciono el estado de mi vehículo Identifico y respeto las señales de tránsito No conduzco después de consumir alcohol Conduzco siempre a buena velocidad Si el piso está húmedo, con barro o polvoriento, aumento la distancia de frenado y aplico el freno con menos fuerza En terreno destapado o camino de herradura, voy a baja velocidad Utilizo las direccionales con anticipación Mantengo siempre las dos manos en el manubrio Evito charlar por celular o con mi acompañante No recojo personas durante la jornada laboral Nunca conduzco en contravía Mantengo las luces encendidas Me ubico distante de los buses, camiones o tractomulas No consumo medicamentos que me generen sueño Me aseguro de ser identificado en los espejos retrovisores de los otros vehículos Transito por el centro del carril No prendo mi moto antes de colocarme en mi casco, guantes y botas No hago piruetas en la vía que me lleven a perder el equilibrio Si identifico un obstáculo, me bajo de la moto y la empujo hasta un lugar seguro Uso el cinturón de seguridad cuando voy en carro Riesgos biológicos Al realizar la vacuna al bovino contra la aftosa y brucelosis, estás en riesgo Depincharte durante la vacuna Salpicarte de materia fecal del bovino en los ojos Estás expuesto a picaduras de avispas, mordeduras de serpientes y perros Recomendaciones Siempre usa el contenedor o recipiente biológico Evita siempre enfundar la aguja luego de haberla usado Evita siempre guardar agujas dentro de bolsas o maletines Lleva siempre el biológico en un lugar seguro para que no se rompa Utiliza las gafas de seguridad, cuida tus ojos Riesgos mecánicos Al realizar la vacuna al bovino contra la aftosa y brucelosis, estás en riesgo De sufrir patadas del bovino o cornadas del animal Recibir golpes con una tabla de la vareta Atrapamientos con objetos o con el animal Recomendaciones Recuerda siempre abordar el bovino de frente para evitar que el animal te golpee Mantén una distancia prudente entre el animal y tu cuerpo Sigue las recomendaciones dadas en la capacitación sobre el manejo del animal Sujete al bovino, no realiza actividades que no sean de vacunación ARL Sura te recomienda Dile sí al cuidado Para evitar riesgos no salgas a trabajar sin tus elementos de protección personal La seguridad comienza por ti Recuerda usar apropiadamente los elementos de protección personal EPP Que están diseñados para protegerte en el lugar de trabajo Preservar tu integridad es nuestro compromiso ARL Sura Soluciones laborales Horizonte Monté y la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán Unidos para tu seguridad Gracias por ver el video Gracias.